Danzan, los años danzan y los caminos nos ponen pruebas Pruebas de fuego, pruebas, duras batallas y decisiones Espíritus protectores y mis ancestros van de la mano Cuiden de mi energía, mis emociones, mis relaciones Lanzan, los años danzan y los caminos nos ponen pruebas Pruebas de fuego, pruebas, duras batallas y decisiones Espíritus protectores y mis ancestros van de la mano Cuiden de mi energía, mis emociones, mis relaciones Síganos en buena galería, denos sus comentarios, denos sus likes Gracias, Camati, un severo Gracias, Camati Gracias, Camati